Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que dedicó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que dedicó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y arrasaron completamente. Palabra del Señor Al cielo, al cielo no se entra con bonitas palabras, sino con un bonche, como dirían algunos, de obras buenas. Me estaba acordando de una historia que un sacerdote me contó hace unos días. Era tan sencilla la historia como sencilla fue la vida de la babá y sencilla la vida del sacerdote. Porque la historia es de un sacerdote que se preparó para hacerlo y en el momento en que fue ordenado, quiso él guardarse una toallita. La toallita tiene su historia. La toallita fue con la que él se secó las manos después de que fue ungido sacerdote. Habiéndose lavado las manos una vez que fue ungido, se la secó con esa toalla y aquella toalla se la guardó. De tal manera que al terminar la ceremonia de la ordenación, al ir a saludar a su mami, le dijo, Mami, te tengo un regalo. Un regalo muy bonito, que espero te lo guardes por toda tu vida. Porque este regalo te lo van a pedir cuando llegues al cielo. Y así le explicó el sacerdote a su mami, Mira mami, cuando tú llegues al cielo, probablemente San Pedro no va a reconocerte ni va a saber quién eres. Pero lo que sí puedo decirte es que en el momento en que te encuentres con él, le enseñes esta toallita. San Pedro, al ver aquella toallita, te dirá, Pasa, hija mía. Vale tanto sacrificio que hiciste para que tu hijo fuera sacerdote, para que entonces entres aquí a gozar para siempre de la casa del Padre. Bonita historia. Pero sobre todo, tan bonita como bonito es el Evangelio de hoy. Para recordarnos que el cielo y al cielo solo entran y se lo ganan los que con obras se presentan. Según aquello que dice el dicho, Obras son amores y no buenas razones. El mundo vive, sí, vive de muchas veces el bluff. Es decir, de andar diciendo y presumiendo quién soy. Y así como en el mundo esto funciona, igualmente podemos decir lo contrario. En el mundo del reino de los cielos no funciona el bluff. No podemos andar diciendo Señor, Señor. Porque el Evangelio de hoy no lo repite. Los barberos no entrarán en el reino de los cielos. Los barberos son todos aquellos que, pues hablan muy bien. No solo hablan muy bien, hasta terminan convenciendo de la manera como hablan. Como el niño que quiere convencer a su papi de que le compre algo y es capaz de inventar las palabras más dulces, más tierras, más bonitas, para mover el corazón de su papi. Sin embargo, el corazón de Dios no se mueve con palabras bonitas. Esto lo tenemos que aprender tú y yo. El corazón de Dios lo movemos y se mueve solo a base de tocar precisamente la fibra más sensible de Dios. Cuando tú vas y te le presentas a Dios con obras, cuando tú eres de aquellos que ponen en práctica lo que Dios te va pidiendo y te pide cada día, entonces sí que mueves el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios no se deja llevar por las palabras, porque al fin y al cabo palabras son palabras y se las lleva el viento. Pero lo que nunca logra llevarse el viento son las buenas obras que tú vas haciendo todos los días. ¡Qué hermosa la historia de este hijo que le deja a su mami la toallita para decirle de alguna forma que con las buenas obras que su mami hizo, con ellas mismas entrarán el reino de los cielos! Tú y yo tenemos mucho que hacer. Según aquello de que esta vida es para buscar a Dios y todos los días nos toca buscarlo. Y lo buscamos quizá donde no lo encontramos o donde no está. Sin embargo, es tan fácil encontrarlo como tan simple es que todos los días tienes que hacer algo que tienes que hacer. Es decir, lo que te toca hacer, la voluntad de Dios, el pan nuestro de cada día, lo que siempre a lo mejor haces, pero no lo haces con todo el gusto. Y sin embargo, poniendo todo el amor y todo el entusiasmo en lo que tienes que hacer, porque eso es lo que Dios quiere para ti, estás ganando el corazón de Dios. Toca esa cuerda que al corazón de Dios le duele, la cuerda del cumplimiento de su voluntad. Nombalde, Jesús en el Evangelio nos repitió o nos dijo, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Las palabras, entonces, no son el modo de tocar el corazón de Dios. El presumir no sé cuántas cosas tú puedas presumir, no es el modo de tocar el corazón de Dios. El vivir todos los días, aunque no le recuerdes a Dios que estás viviendo lo que Él te pide, Él sí se acordará, y para siempre, de que tú estás viviendo lo que Él te pide. Al reino no entran, y para siempre los barberos, sino entran los sensatos, los prudentes. Y el Evangelio nos dice muy bien qué significa ser sensato, y qué significa ser prudente. Si encontramos o buscamos una definición de prudencia, nos dirá simplemente que la prudencia es aquella que nos permite poner los medios para llegar al fin. Si la vida en esta tierra es buscar a Dios, la muerte, dice por ahí un dicho, es encontrarlo, y la eternidad, ¿qué es? es gozarlo y para siempre y a nuestras anchas. Pero para poder gozar a Dios a nuestras anchas, hay que poner los medios. Y ya saben que los medios los tenemos ahí. Desde luego, si hablamos de una manera espiritual, los medios son los sacramentos. Pero si hablamos de una manera muy, muy, muy humana, es el que tú todos los días cumplas tu deber y lo cumplas muy bien. Pero cuando el Evangelio nos habla de que hay que ser prudentes y nos dice que el hombre prudente es aquel que edifica sobre roca porque van a venir las lluvias, van a precipitarse los torrentes, van a soplar los vientos, van a sacudir la casa, la casa si está construida sobre roca no se derrumbará. Y sobre roca construye todo aquel que fundamenta su vida en el vivir lo que Dios le pide, en poner los medios para vivir lo que Dios le pide, porque los torrentes, las lluvias y los vientos vendrán. El Evangelio ya nos pone en alerta de que conquistar la otra vida y encontrarnos con Dios y después la eternidad gozarlo para siempre supone que habrá dificultades, que habrá tentaciones, porque el enemigo está ahí. Desde que Dios creó al hombre, hay un enemigo que trata de alejarnos de Dios. Y que nos pone dificultades, tentaciones. Está ahí el enemigo. Prudente entonces, es aquel que permite que todos los días el Señor reine en su alma. Es aquel que permite que en todos los días ocurra sólo una cosa, el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Tú imagínate mamá, que todos los días que te levantas, en vez de levantarte y cumplir con tus deberes de mami y prepararle a tu esposo y a tus hijos lo que tienes que prepararles, a uno para que se vaya el trabajo y a los otros para que se vayan a la escuela. Tú te quedas dormidita en la cama porque se está muy cómodo, porque hace frío, porque lo que quieras. O tu esposo, que tienes que ir al trabajo y dices, bueno, pues hoy no voy. Total, le digo al patrón que estaba enfermo. El patrón probablemente se lo cree. Pero tú, ¿qué le puedes decir a Dios? ¿Qué es verdad lo que dijiste? Palabras son palabras. Obras, que son las que Dios conoce, ahí están y te delatan por sí mismas. Dificultades, ¿verdad? Tentaciones, es que las tenemos todos los días. Dificultades y tentaciones nos atacan día con día como vientos que soplan. Y más hoy en día cuando todo mundo nos habla de vivir cómodamente, pero a mí me gusta pensar que por qué no sufrir un poco, porque al fin y al cabo es muy poco lo que en esta vida vamos a vivir. Y si nos toca sufrir un poco, ¿por qué no sufrir un poco cuando nos queda una eternidad? Así como lo digo, nos queda una eternidad para gozar y gozar a nuestras anchas de Papá Dios. ¿Habrá dificultades y tentaciones que nadie ve que sólo ocurren en el mundo de tu interior donde se te presentan otras ilusiones, otros pensamientos, otras ideas, inclusive rechazo o crítica de lo que el Señor te está concediendo o te pide? Puede ser que tu corazón a lo mejor sea parte de ello aunque en vida pues aparente vivir aquello que debe vivir, pero ¿y si tu corazón no ama lo que vive? ¿qué sentido tiene vivir lo que vives? Esa mamá que sufrió, esa mamá que se entregó su vida, esa mamá que rezaba por su hijo, esa mamá que lo vio subir las gradas del altar, esa mamá que lo vio consagrado, esa mamá al fin y al cabo llevaba sobre sus hombros una vida entregada y bien merecida tenía aquella toallita para con ella como boleto entrar en el reino de los cielos, quizá en la otra vida no te conozcan por tu nombre, pero si te conocerán por tus obras, al fin y al cabo las obras son el requisito para el cielo, a esto que yo le llamo obras le llamaría también de otra manera para usar esa canción que ustedes y yo cantamos muchas veces, queremos ser los reyes, queremos seguir siendo y llamados reyes, no, mejor digámosle a Jesús que él sea el rey y que la voluntad de él reine en nuestras vidas para que entonces, entonces en esta vida ya sea de alguna manera una dicha porque si hacemos que Cristo vaya reinando en esta vida aunque sea una vida donde haya un yugo, donde haya una carga, donde si no sea tan suave ni tan ligero el peso de nuestra vida pero sin embargo es Dios el que va viviendo y es Dios el que nos da sentido a nuestro vivir y si Dios que es lo que buscamos y la muerte es la que nos lo presenta la eternidad es la que nos permite gozarlo y a nuestras anchas que hermoso te digo y te vuelvo a repetir y te sigo diciendo hermoso es vivir esta vida cuando con un sentido de prudencia se vive porque se ponen los cimientos en las buenas obras y porque las buenas obras nos permiten enseñarle a San Pedro nuestro boleto para la entrada pero este evangelio también se coloca en estas vísperas de la navidad para decirnos también que si Dios que quiere venir a nuestra alma si Dios queremos que se encuentre con una alma preparada que esa alma sea la tuya y la mía por las buenas obras que vamos viviendo estos días porque no preparas tu día con día al estilo por ejemplo como lo hace esa costumbre alemana en la que todos van poniendo cada día una pajita y que significa esa pajita las buenas obras que hacen ese día y todos los días van poniendo una y otra y otra y otra pajita hasta que terminan preparando el pesebre con las buenas obras para entonces recibir al Jesús niño que viene la navidad tus buenas obras también son la manera no solo de entrar en el reino sino de recibir al rey de reyes que en esta navidad también viene y prudencia es la tuya que todos los días vas ofreciendo si porque no tus sacrificios de cada día como pajitas que brindan el calor el amor el cariño la ternura la bondad el anhelo de poseer otra vez al niño de Belén preparémonos tú y yo que te parece yo voy a rezar para que así sea para que tú y yo y juntos entendamos que esta navidad no puede pasar como las otras sino que debe pasar como el cielo que ya lo trajiste a esta tierra trayendo en tu alma al Jesús de Belén amén y yo lo trajiste a ti y yo ¡Gracias!